¡Vamos! ¡Vamos! No, no, no... Gracias,ardley! Sabe quien le pone aca? No Sabe quien le pone aca? No Sabe quien le pone aca? El de K no pone a Bland Los otros no Bien 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 Cuántala Cuántala Pausa Paus Si Arco As Arco Marcos Concha Concha Por afuera Parado Chordi Chalón Chalón Ahí una más Chalón Listo, Aria, compadre uno más, uno más, que dale. ¡Ganamos ahí! ¡Ganamos ahí! ¡Buena Matu! ¡Buena Matu! ¡Buenas Matu! ¡Ganamos! ¡Guan! ¡Abrida vuelta, abida vuelta! ¡Ahí va! ¡Acá! ¡Guan! 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 ¡Bien! 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 Vamos a reutilizarlo un poco, loco, dale. Vamos a mover la pilota a él ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!성amos un poco, loco le vamos a mover la pilota a él ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, papá! ¡Gol! ¡Bien, ya! ¡Muy bien, papá! ¡Ari! ¡Docirá todo! ¡Estás! ¡Encima! ¡Docirá todo! ¡Docirá todo! ¡Parao, parao! 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 ¡Sualo, sualo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Parao! 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 el padre me fue tirando al cartón abajo ¡ay! ¡suscríbete! 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 ¡eh! 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 ¡eh no! ¡Gracias! ¡Gracias, Poluncio! ¡Vamos, Poluncio! ¡Gracias, Poluncio, Poluncio! ¡Ey, Coco! ¡Bajo, Poluncio! ¡Ah! ¡Qué bueno, muy bueno! ¡Bajo, ahí bien! Coco, querés jugar más suelto como en segunda punta. ¡Bajo, ahí! ¡Bajo! ¡Bajo, pajo! ¡Bajo, pajo, 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 pajo ¡Bajo! Otra! Otra! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Minnez! ¡Otra! ¡Uno! ¡No! ¡Vale! ¡Vale! ¡Lucius! ¡Vale! ¡Eh! Pará, Lolo, pará ¡No! 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 ¡Qué golpe! ¡Qué golpe! ¡Qué golpe! ¡Bien, Santi! ¡Va a correr, eh! Entraba adentro Cuatro, cuatro Cuatro, cuatro No más, Rito Rito Buenas barreras ¡Mato! 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 Tiro, empalado, empalado. ¡Vamos, juez, que está bien! ¡Listo, pa' ahí, listo, listo! ¡Ahí nomás! ¡Eso! ¡Ari, cerrate! ¡No! ¡Ari! ¡Bien! ¡Rápido con Toby, rápido con Toby! ¡Voy! ¡Te mato, bien! ¡Eh, vení un poco más! ¡Solo, solo, solo! ¡Se lleva! ¡Ari! 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 ¡Solo, solo! ¡Qué importa, Loco! ¡Línea, línea, línea! ¡Rápido! ¡Adelante! ¡Arriba, vale! ¡Línea, XIX! ¡Bien, Raminos! ¡No venga! ¡Fue el cambio! ¡Línea, ¿eh, sí? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Arribio ¡Gracias! ¡Qu今日its! ¡ lithicos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No acompaña a nadie! ¡Está solo! ¡Vamos! 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 ¡Ganamos la segunda! ¡Ganamos la segunda! ¡Vamos! ¡Solo! ¡Gan! ¡Gan! ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Gan! ¡BOL! 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 ¡Dale, dale! ¡Tranquilo! ¡Dale, dale! 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 ¡Dale! 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 ¡Dale Nosotros, nosotras ¡Papacho, apacho! ¡Papacho! Papacho ¡Papacho! 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 Si no cambien ¡Papacho! Si no cambien con ese dos ¡Papacho! ¡Gracias! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Gracias! 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 ¡Bien aquí! Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! Más cerca, vamos a encontrar el último. Cabe muy largo, dale. Por lo arriba. Ah, no sé qué vamos, Timi. Está bien, está bien, está bien, Sandy. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Ahora sí, me cae. ¡Epaí de abajo, Dani! ¡Epaí de abajo, Dani! ¡Venido, venido! ¡Venido, venido! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dani! ¡Dani! ¡La bocha, Dani! ¡Z Copi! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí la máscara, dale! ¡Ven aquí! ¡Dani! ¡Está solo, está solo, está solo! ¡Solo, solo! Solo, solo. ¡Mamala, nadie, dale! ¡Tiraste, tiraste! ¡Gol! ¡Muy bien! ¡Bilísima! ¡Sito, sito, sito! ¡Altos! ¡Altos! ¡Alto! ¡Vamos, chicos! ¡Mati! ¡Más pegó, dentro! ¡Mucho, guay, mucho! Llevo. Vamos con la distancia al cartero. ¡Juego! ¡Los! 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 ¡Marco! ¡Marco! ¡Los fue! ¡Los! ¡Los fué! ¡Vamos por acá! ¡Vamos por acá! ¡Vamos por acá! ¡A los costados boludo! ¡Vamos por ahí! ¡Vamos por ahí! ¡Vortaleo! ¡Coca! 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 ¡Eh! ¡Vamos! 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 ¡Un chaval! ¡Jueve, cambio! ¡Jueve! 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 ¡Ese! ¡Foto, batido! ¡Foto, batido! ¡Coca! ¡Después mirame! ¡Sí, sí! ¡No! ¡Vamos, estátamos Geoffaz toolbar! ¡Vamos! ¡Du débil de la 뒤에! ¡Vamos! 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 ¡POR LO QUE VAL? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te veamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, vamos, dale... Guadalupe! Fede, Fede, Fede. Tranqui, Fede, dale, dale, dale. Juego a vos, Balti. Llega bala, sin falta. Tranquilo, tranquilo. Parados, bien. Fede, Fede. Deportista. ¡Bien! ¡Malco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arg explode! ¡Gol mar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Funky manfaat! ¡Buena Pautos! ¡Tito! ¡Tito focusing! ¡Vamos! ¡Gol... ¡Fuega, Coco! ¡Fuega! ¡Fuega, Peña! ¡Listo, listo! ¡Fuega! ¡Se puede, Lucio! ¡Acheteo! Vale, vale, vale ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Parao! 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 ¡Llegó, tío! ¡Llegó! ¡Gol! ¡Gol! ¡Goool! ¡Gol! 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 ¡Gol, goool! ¿Estamos por eso? Bueno, yo también. ¡Vamos abajo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Pues, puedes! ¡Celo, celo! ¡Aguantala, laucha! ¡Aguantala! ¡Aguantala! ¡Aguantala, laucha! ¡Llega, laucha! ¡Llega, laucha, llega! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Llego! ¡Fuel! ¡Fuel, fue! ¡Fuel, fue! ¡Fuel! ¡Vamos, juez! ¡Buen tiempo, juez! ¡Ya estamos, juez! ¡Tengo que ir a comer, juez! ¡Yo la tomé, eh! ¡Pasa que le dé el cañón! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, juez! ¡Se le falló, juez! ¡Vamos, juez! ¡A la último! ¡A la última! ¡Dale, basta! ¡Fuardamos! ¡Hasta la última! ¡A la última! ¡Fona! ¡Vamos! ¡F beside! ¡Gracias! ¡Gracias!